Las comisiones falleras del barrio valenciano de La Pechina han trasladado en procesión coincidiendo con la solemnidad de San José, la imagen del santo que se venera en la Casa Gendralicia, de las religiosas de la congregación Madres Desamparados y San José de la Montaña de Valencia. Tras la misa solemne en la iglesia de la Casa Gendralicia, ha empezado la procesión que ha contado con la participación de falleros vecinos y una banda de música que han partido desde la iglesia y han recorrido distintas calles del barrio. La devoción a la imagen de San José fue promovida por la fundadora de la congregación, la Beata Petra de San José en Barcelona, y tiene un arraigo muy profundo en el barrio. La imagen de San José que se venera en la iglesia de las religiosas es la más original de todas las que componen la imaginaría del patrón, ya que cuenta como particularidad artística única con una corona semejante a la de la Virgen de los Desamparados. Por otro lado, miles de personas se han reunido en la Plaza de la Virgen para observar el manto floral del catafalco de la Virgen de los Desamparados, confeccionado por los ramos de las más de 100.000 personas que participaron en la ofrenda fallera del pasado lunes y martes. El diseño del manto, que este año lleva por título El árbol de la vida, representa el dibujo de un árbol en el color rojo sobre un fondo blanco y ha sido realizado por Marisol Burgos con la colaboración técnica de José de Santa Eulalia, Pepe García y Miguel Galán. Gracias por ver el video.